¿Qué es la jornada de la democracia? Generalmente uno ve que en las escuelas, en cada uno de los barrios, la convivencia cada vez es mejor y eso hay que resaltar. Ahora estamos acompañando a un amigo, a Manuel Tazo, un amigo que tiene la movilidad reducida y que siempre como cabala lo acompañamos a votar. Y después seguimos recorriendo escuelas y visitando diferentes compañeros en la ciudad de Trelaw.